Y el chico que ves en la foto es el hijo de V de BTS, la mamá habla al respecto. A pesar de que V sigue soltero en las redes, algunos fans han hecho viral a un bebé famoso en redes, ya que algunas comenzaron a compartir con V que creen que es su papá secreto. El perfil muestra diferentes fotos del niño y seguidores del cantante señalaron que sus rasgos son similares. El bebé es conocido como Suho y es famoso pues tiene más de 100 mil seguidores, pues su mamá es la encargada de publicar fotos del chico que algunas fans acusaron de ser el hijo de V, pero la mamá del pequeño decidió responder las acusaciones. En su cuenta de Instagram publicó foto del padre de Suho y explicó que no tiene ninguna relación con V de BTS, por lo que pide respeto a su hijo y para el cantante, pues hay comentarios donde le cuestionan sobre ser la pareja del idol. Algunos calificaron dichas seguidoras como obsesivas con la vida personal del cantante, cuyos hermanos menores incluso se desconoce su identidad.